Seguimos con las noticias ya que una historia conmovedora tiene lugar en Honduras, la de una mujer de 80 años de edad y su hija de 63. Ambas fueron diagnosticadas con COVID-19 y hospitalizadas casi al mismo tiempo, con un día de diferencia. Cristian Rodríguez nos presenta la historia completa. Arropadas por los sentimientos y los aplausos del personal médico que las atendió, Doris Herrera Sarmiento y su madre, Faustina Sarmiento, recibieron el alta médica y salieron juntas y visiblemente emocionadas de la unidad estabilizadora para pacientes con COVID-19 en San Pedro Sula, a donde habían llegado hace 11 días procedentes de otro hospital de la ciudad para culminar con éxito su recuperación. Yo le doy gracias a Dios porque vamos con salud, con vida. Pero en medio de la alegría también hubo tiempo para reflexionar y reconocer no haber seguido las recomendaciones. Por no hacer caso, salí a la pulpería y no me cubría. Y ahora, ajá, ahora con esto que me ha pasado, sé que hay que cuidarnos y hacer todo lo que le dicen a uno. Y por supuesto, los médicos también compartieron su alegría. Se van juntas para su casa y realmente es gratificante el esfuerzo que estamos haciendo. Pero esta es apenas una de las 10 historias positivas de esta unidad estabilizadora que fue habilitada por el gobierno local hace dos semanas debido a que San Pedro Sula, con 1,567 casos, se ha convertido en el epicentro de la enfermedad en el país. Horas después y con la voz quebrantada por la emoción, María Pérez, de 58 años, también fue dada de alta, reconociendo haber temido lo peor mientras estuvo hospitalizada. La historia de Doris, de su madre Faustina y de María son una muestra clara de que recibiendo un tratamiento adecuado se puede ganar la batalla al COVID-19. Sin embargo, tal y como ellas mismas reconocen, esta no es una enfermedad que deba tomarse a la ligera. Desde San Pedro Sula, Honduras, Cristian Rodríguez, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.